Bien, bueno, el protocolo, de nada, la utilización del fisco. Hola, hola. ...con la entrada, que va a estar colocando alcohol en el gel, controlando la temperatura. Tratamos de decirle a la gente que evite ir en cantidades, que son un grupo familiar grande, digamos, vivir las dos, evitar la aglomeración de personas, también no dejar telas encendidas, o también en otra cosa sería no llevar flores naturales. No se pueden llevar flores naturales. Y más que nada por el agua estancada y evitar la proliferación de la edad de jipi, ¿no? Ajá. Por eso, más que nada. ¿Arena húmeda y ponerlas ahí en arena húmeda tampoco? Sí, en realidad la idea es no dejar agua estancada. Agua. O sea, puedo llevar, quizás por ahí, puedo llevar alguna flor natural y poner, en vez de en un florero con agua, poner arena húmeda y ahí poner las flores. Claro. Sí, sí, no habría problema. Ahí no habría problema. ¿Cuáles son los horarios para poder ingresar y hasta qué hora? Bien, en este caso vamos a estar de corrido desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas. Ajá. De las 7 de la mañana hasta las 18 horas de corrido. Así es. Bien. ¿En los dos cementerios? ¿En los tres? En ambos cementerios, ¿no? Claro, en realidad nosotros organizamos los cementerios municipales, ¿no? Claro, claro, exactamente. Y más que nada en la mañana temprano, que son cuando se van las personas adultas, y las personas de la tercera edad son las que más se van temprano en la mañana. Claro, porque justamente el pronóstico del clima apunta a que va a ser bastante cálido hoy. Así que... Sí, sí, sí. ¿Y qué otra cuestión no se puede hacer? No, en realidad no tenemos nada así específico, no se puede hacer. Igual es como que ya las personas en sí, con respecto a la pandemia y demás, nos cuidamos mucho, cambió muchísimo la forma. Ya no se van y se quedan todo el día, van y vienen un rato. Digamos, la afluencia de gente que fue en años anteriores, en lo que fue el día del padre, el día de la madre, es muchísimo la diferencia de la poca cantidad y también de la afluencia, no van y se quedan mucho tiempo. La verdad es que eso cambió mucho. No hay un tiempo máximo para quedarse, digamos. No, 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 no hay un tiempo máximo. Bien, eso está bueno. Lo que sí, lo que están recomendando es que sean grupos pequeños, no sean muchas las personas que vayan. Claro, igual, en San Antonio no hay mucho problema porque es un predio grande y abierto, pero no hace nada para tenerlo en cuenta. Para tenerlo en cuenta. Bueno, ingeniera, ¿qué otra consideración le podemos dar a nuestros, cómo se llama, a nuestros oyentes con respecto a esta asistencia a los cementerios en este día tan caro, los sentimientos de las personas? No, nada, mira, la verdad que estos últimos tiempos tuvimos, ahora el día de la madre fue un día bastante ameno, tranquilo. Nosotros ya nos preparamos con mucho tiempo de anticipación, solicitamos asistencia del TICPEC, de la Comisaría Segunda, de la Comisaría Cuarta, colocamos baños químicos, hacemos todo lo que es enripiado, perfilado de calles, conecteo. Tenemos asistencia de dirección de tránsito, todo lo que tiene que ver con la dirección ambiental, con el sistema de la limpieza, digamos la poda, que el espacio se mantenga corto, lindo, limpio. Entonces, todo eso estamos ya siempre con tiempo, con mucha anticipación para que este día la gente vaya y esté cómoda ahí. Está bien, está bien. Bueno, ahí está entonces, se puede ir de 7 de la mañana a 18 horas, evite llevar flores frescas, pero si las lleve, lleve una bolsita con arena húmeda y ahí con eso puede dejarlo en un florero en la sepultura de su ser querido. Y de esta manera puede estar ahí unos momentos, unos minutos. No hay tiempo máximo, lo que sí se recomienda es que sean grupos chicos. Así mismo. Cuando hablamos de grupos chicos, estamos hablando de dos, tres, cuatro personas a lo máximo. Y no tenemos, no tenemos, la verdad que no. No, está bien. Pero es como que cambió la mentalidad de que todo cambió. Sí, sin duda. Y obviamente hay que ir con, ¿se pide el barbijo para entrar al cementerio? Sí, 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 con barbijo. Con barbijo, bien. ¿Y hay disponible el acceso, el ingreso al Colen Gel por parte del municipio? Al Colen Gel, sí, la temperatura, todo, todo.